¿Es tu novio o el chico con el que te estás frecuentando? Más allá que otros se han enojado, como me decías anoche. Pero digo, ¿vos estarías para bailar acá en la pista? O sea, ¿pasar de acá ahí? ¿Para bailar con Salgue? Por eso me vine de África. No tengo voz. Ya lo sabía. ¿Te quedaste sin voz? Sí, me quedé sin voz. ¿Por qué? ¿Y anoche qué hiciste? No, me dormí tarde. ¿Y tenés como el labio más marcado acá? ¿Te mordieron ahí, no? No, no sé. No me acuerdo. ¿Y con quién estuviste? ¿Gonsalgue anoche? ¿Tomaron el vino? Y sí, me subió esa foto del sushi y dije, bueno, pobre, tengo que ir. ¿Y fuiste a la casa de Salgue? ¿Y? Y fui, no sé. ¿Y hasta qué hora estuvieron con Salgue? Hasta las 4 de la mañana, no sé. Hasta las 4 de la matina con Salgue, qué lindo. Qué lindo, hermoso, me gusta, hay amor, Marce. Perdón. ¿Eso que está atrás es África? Eso es África, África mía. África mía. Mirá el paisaje, ¿eso es África? Sí, es Marruecos. Es Marruecos, qué lindo, muy bien. Un día antes de volverme. ¿Cómo? Un día antes de volverme. ¿Qué pasó? ¿Estaba fría la pileta? ¿Estaba saliendo? No, era la poste, digamos. Había que hacer un nuevo show. ¿Podemos confirmar que ya están como saliendo con Salgue a partir de todo esto? Sí, que él lo confirme. Pero vos, desde vos, ¿qué sentís por él? Ay. Ay, no sé. ¿El postre de la noche? ¿Perdón? No sé, necesito un par de sushi más, un vinito más. ¿Se tomaron las dos botellas de vino anoche? Sí. Sí. ¿Se clavaron dos tubos de vino entre los dos? Sí. Cuánto amor, ¿eh? Tremendo. Bueno, entonces, usted quedaría si... A ver, si está todo bien, si la producción y está ok, el jurado también. Una pareja diría Salgue con su novia, con Nenu, Nenu López. Nenu, Nenu. Nenu López. Hoy la empecé a seguir en Instagram también con Nenu López, claro, porque hay que seguirla ya. Bailarina del programa de África, ahí está, mirá. Y después hay que conseguirla un bailarina Milet, que usted me dirá, ¿ok? Bueno, señores, vamos a presentar la primera pareja de esta noche. ¿Usted está de acuerdo? Estamos de acuerdo, Marce. Sabés que hay más data acá de la pareja, ¿eh? Preguntale, Marce. Hay más data de lo que pasó anoche entre Salgue, los dos vino, el sushi y Nenu, y los hipopótamos africanos. ¿Qué pasó? Marce, hoy Nenu llegó al estudio con un buzo muy oversize. Preguntale de quién era. No, eso ya es tremendo. Cuando vos venís con el buzo del flaco en el que estuviste, es top. No sé si los buzos de Salgue son top, pero digo, ¿le dio el buzo él porque fuiste muy desabricada? Sí, tenía un poco de frío. ¿Tenías dormido en la casa? Muchísimo frío. ¿Qué lindo? Después de la lluvia. Sí, es que era tarde, ¿qué querías que haga? ¿Tiene una cuchara? O sea, a las 4 de la mañana, yo no sé, yo habitualmente uno va y se vuelve. ¿De mí vos si te vas? ¿Te quedaste dormido en eso? Sí, era muy tarde. Nos quedamos dormidos. Se quedaron durmiendo. Sí. Están dormidos los dos, claro, dos botellas de vino, quedate. Yo a mí me parlo, dos vasos y me quedo. Claro. Le pego con la cabeza a la mesa. ¿Durmen abrazados, Marcelo? No sé. Me desperté, no sabía si estaba en África, no entendía nada. Claro, claro, es increíble. Pero lo pasaste bien. Sí, sí, sí. Es un tipo cariñoso, mimoso, Salwe. Sí, sí, sí. ¿Sí? Fogoso, así como en Sex. En Sex se lo ves y te agarra con... Así llegó. Me mataron, me mataron, más linda tenía que salir. Pero perfecto, pero... Fue una noche de pasión. Sí, sí, sí. No sé. Sí, sí, sí. Pero qué lindo, qué lindo que ya se haya formado una pareja. Bueno, esa pareja que ustedes están formando acá en la vida real, que ojalá tengan hijos el día de mañana. Bueno, Marcelo, falta mucho para eso. Moplón, 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 me estoy llenando al caraco. Pero ojalá que se ponga acá en la pista. Y ese buzo verde es de Salwe. Sí, es él. Qué lindo, qué lindo todo esto. Bueno, señoras y señores, muy bien, vamos a... Mirá, mirá Salwe, me la tenía guardada. Y Salwe entonces ahora va a bailar con Nenu López. Hay que conseguirle un bailarín a Milet ahora. Y después otra incorporación que voy a anunciar en un ratito, voy a anunciar una incorporación más. Ah, bueno, ¿cómo terminamos? No sabe quién, no, este no lo sabe. Bueno, señores, bueno, se están yendo a dos, de a tres, la otra es de a uno, bueno. Sí, yendo.